hablemos de vuestra historia de amor esto no fue amor a primera vista esto es una atracción a soledad no le falta a mauro ni a mauro le falta soledad que a lo mejor ya ni siquiera lo amabas lo que pasa que te lo ha dicho el primero o ella triunfa también aunque no sea para toda la vida si algo nos enseña la templanza es que el amor y el vino tienen mucho que ver con la familia el uno porque se transmite de generación en generación el otro porque no existe amor sin familia ni familia sin amor sea cual sea la forma de familia y para hablar de todo eso tengo aquí a unos invitados bueno a los protagonistas de la templanza mi pareja favorita leonor wadlin y rafael noboa mauro y soledad como estáis hola como están espero que se encuentren bien un placer estar aquí con todas ustedes él grita un poquito porque como está en bogotá no tenemos una invitada también de lujo elena furiasen bienvenida también muchas gracias vamos a hablar con todos vosotros de familia de amor mientras saboreamos un vino así que vamos allá yo creo que es difícil la primera pregunta pero hay que lanzarse ya qué idea tenéis de la familia yo creo que la familia son dos cosas por una es lo que heredas y aunque no te guste lo has heredado son cosas buenas y cosas malas no me refiero a lo material me refiero a afectos gente y otra es lo que tú construyes y lo que la gente que eliges y que te elige para tenerte alrededor y cuidarte y dejarse cuidar por ti en qué momento diríais que nos encontramos y cómo ha cambiado esta idea de familia yo creo que ha cambiado muchísimo y creo que estamos infinitamente mejor creo que todavía se puede hacer mucho y hay mucho que hacer pero también creo que hay que celebrar todo lo que hemos avanzado que cuando dices 1880 es muy evidente pero cuando dices 1950 a lo mejor no es tan evidente y también es muy salvaje el salto que han hecho nuestras madres sabes la bisagra que han hecho para lo que fueron educadas y luego lo que se esperaba de ellas por eso tiene tiene tanta fuerza en la templanza los personajes femeninos discúlpame rafael que también pero por ejemplo el papel de rafael mauro tiene una relación con sus hijas también que es muy moderna se carga a sus dos hijos se los lleva y los cuida y los y les da de comer y los o sea que todos los personajes en ese sentido son muy modernos a mí me parece fantástico digamos lo que tuvo que hacer de mauro larrea él asumió el papel también de padre madre para criar a dos hijos una hija y un hijo y funcionó perfectamente y el resultado fue óptimo y son maravillosos esos hijos que llegó a tener los los estructuró y funcionó muy bien muy bien educados muy bien puestos en sus sitios con sus con sus con sus valores que salieron lindísimos tus hijos mauro gracias sí muy lindos por mucho que uno quiera proteger a sus hijos sus hijos se van a equivocar nos pongamos como nos pongamos porque es que es inevitable porque no hay un camino perfecto es que se va a equivocar porque es que no sabemos cuál es y sobre todo es que los hijos no son nuestros efe tía esa no nosotros los criamos y tenemos la responsabilidad de darles una vida lo más feliz que podamos criarlos educarlos cuidarlos pero los hijos no son nuestros no podemos pretender que hagan una vida como nosotros hemos querido o como yo no hice esto tú lo tienes que hacer no y yo creo que ahí está el error con todos mis respetos de mucha gente que dicen ni se te ocurra hacer esto como no vas a estudiar tal pues a mí mi padre y mi madre no me tal y yo a ti y es como bueno no me eches a mí lo que a ti no te han dado tus padres proyectar tus propias frustraciones tus tus propios miedos tus inseguridades y claro hablemos de vuestra historia amor mauro y soledad esto no fue amor a primera vista esto es una atracción esto no es o me enamoré te vi caí no estos dos personajes ya por su madurez por sus vivencias por sus circunstancias tanto de mauro y de soledad o sea había un vacío vacío pero con vacío que no es nunca se produjo una preocupación por llenar sino una ausencia de un espacio ahí que bueno no sé qué va a pasar pero no tienen 25 años no tienen 20 años son personajes ya maduros y lo que lo que lo que encontraron fue una atracción es también empezar a descubrirse tanto el uno como el otro que oye me gusta lo que tú tienes porque tú eres como yo y tenemos cosas similares no iguales similares que es diferente y ahí arranca y comienza comienza toda esa historia pienso yo no entonces es posible que triunfe el amor y que sea duradero y que incluso sea para toda la vida sí pero es que triunfa también aunque no sea para toda la vida triunfa mientras existe no no es una carrera ni una competición ni un tiene que durar 50 años entonces es una hipoteca y creo que si se acaba también puede haber sido por muchos factores hay gente que se lo toma como un fracaso y yo creo que muchas veces se hunden en depresiones más por el hecho de decir he fracasado en mi proyecto de vida piénsalo es que a lo mejor ya ni siquiera lo amaba es lo que pasa que te lo ha dicho el primero o ella claro dices no me viene bien hay y se va a ir con otra o con otro y por qué si era mío sabes esa posesión esa posesión es malísima porque dices yo ya no lo amaba pero porque se va con otro o porque se va con otra a mí me gusta mucho la idea esa no de la media naranja sino de dos naranjas que deciden compartir el camino no no es que les falte algo a soledad no le falta mauro ni a mauro le falta soledad pero están más contentos cuando están el uno con el otro y por qué no nos podemos perder la templanza es un preciosa es un manjar visual o sea es una época bellísima de ver y una historia alucinante también pues nos ha convencido no totalmente y está rafael noboa muchísimas gracias rafael noboa que tienes ya nombre de protagonista que se podría llamar así directamente el personaje rafael noboa muchísimas gracias por la charla la hemos disfrutado mucho la próxima vez en persona y mucha suerte en la aventura de la templanza elena leonor gran mucha suerte mucha salud y mucho amor gracias 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 por ver el video.